Buenas tardes a todos. Como es evidente, Juan Manuel no puede expresar en este momento lo que sentimos. Ayer tuve la oportunidad de hablar y me quedé corto porque realmente no encontraba ni qué decir. Pero si pudiera escribir lo que la familia siente en este momento es mucho agradecimiento con todos ustedes que de niño empezaron a apoyar a una persona increíble que se pasó toda su vida trabajando para que su familia, incluyéndome a mí, que soy su sobrino mayor, no pasáramos necesidades. La persona cuyo ser o don de gente sobrepasaba el umbral de humildad y sencillez que jamás en mi vida he visto en ninguna persona o artista. Ustedes pueden coger a todos los artistas y meterlos en un camión y no juntan la mitad de la humildad que tenía Omar Gélez en su corazón. A la vieja Hilda, ni qué decirle, solo lo puedo metaforizar diciendo que tal vez a Omar le hubiera dolido tanto la muerte de su madre que él prefirió irse primero. A sus hermanos, decirles que los amo mucho, que estoy. Estoy inmensamente agradecido con todos y que me toca ponerme al frente en este momento de la familia por llevar el escudo de ser el más fuerte, aunque estoy vuelto nada. A mi mamá, que lo terminó de criar, que me perdone, si Omar la quiso más que yo. A Omar, que lo amo como nunca, ni a mis hijas, ni a mi mujer, ni a nadie, he amado. Muchas gracias a todos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 416-666-1017.